Bienvenido a un episodio más de Lo Mejor TV Podcast. Yo no me invento noticia, ni tampoco creo falso contenido para generar views, porque ni pago nómina, ni gerenta tampoco porque hago mi podcast en mi casa. Mis comentarios sobre la portada y el título de este video después de la intro. Yo por lo general, si alguien me confía una información, aunque me pueda ser beneficioso, no la comparto, al menos que la persona me dé la información para que yo haga un podcast. Yo tengo información confidencial, ya que tengo amigos dentro de la empresa, a los Foket Network o a los Foket Media Group. No Manolai, porque a Manolai yo lo conocí a través de Mamola, por ser fan de Mamola. Y hemos hecho una amistad de colaboración, la cual yo aprecio mucho, porque me ha ayudado mucho con mi canal. Pero, esta información confidencial que yo tengo, viendo anoche el contenido de Adonis TV Show, el cual yo sabía que Adonis no iba a estar, pero esperaba otro contenido que se fuera a hacer en base a esa info. Sin embargo, se hizo en base a que Adonis regresó a los Estados Unidos. Y hicieron un contenido como que Mamola canceló a Adonis. Y hicieron su drama. Ustedes saben que es puro entretenimiento, señores. Eso es lo que a mí a veces me da con algunas personas que se creen que esto es CDN. No, los programas de contenido en la República Dominicana o son de entretenimiento, o son de farándula, o son de la música urbana. Esos son los que están bateando ahora mismo. Entonces, yo viendo el programa de ayer, a ver si iban a tocar el tema, no lo tocaron, pero Masa de Bocagua dijo algo que tal vez para el que no sabía lo que yo sé, no captó y no se la llevó. Pero la persona que me dio la información, yo le dije, pero Masa dijo tal cosa. Miren ese videíto. Hiciste que se fuera Manolai, que era el centro de esta vaina, no usted. Lo votó. Porque el público suyo, un público viejo, Manolai daba la frescura, Manolai daba el público joven. No, no, estoy haciendo nada. Entonces, lo que él dice ahora mismo, Manolai, que tú, que esto, tú estás comparando, ¿qué hizo Manolai aquí en este programa? Mucho, bastante, bastante. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Más que todito nosotros juntos. Él es muy bueno. Pues tráiganlo. No, no se puede. Pero tráiganlo. Esto estaban suplicándole. A Don, atención, novio. Pues tráiganlo. Va a hablar. A Don y Mamola le suplicaron a Santiago Matías y a Manolai para que volviera acá. Y Santiago Matías me dijo que no. Eso tampoco es verdad. Yo no estoy de acuerdo. Ok, ok. Por él decir eso, yo le pedí autorización a quien me dio esta información, que me dejara hacer un contenido, que yo soy objetivo y no quiero aquerociar a nadie tampoco. Pero resulta, para nadie es un secreto, lo he dicho en varios podcasts, que los números de Adonis TV Show bajaron drásticamente después que Manolai se fue del programa. Yo no estoy diciendo que Manolai fuera la estrella. Manolai lo ha dicho en reiteradas ocasiones que él entendía su rol de Scottie Pippen, Segundero, de Robin, como usted le quiera decir, porque él entendió que a quien las personas buscaban y le gustaban para contenido y curarse, botar el estrés, era Mamola. Él entendió eso antes de llegar a Adonis TV Show en el análisis jocoso. Si usted es fan de Mamola, usted sabe que entre Manolai y Mamola había una química, una dupla, que van a pasar años y años y no se va a poder repetir, porque tenían ese one-two. Yo te picho tu batea, yo te picho tu batea. Manolai, Manolo Zuna, que es un veterano, sabe sobre esta química y él le pichea a ambos para que Manolai le pase a Mamola y Mamola de su palo. Pero es en Zoom y la gente no disfruta Zoom tanto como disfruta esa cabina cuando estaban juntos. Los números, al menos que usted sea ciego o no sepa de YouTube, bajaron drásticamente de una manera que, oye, al menos que usted no tenga un bolsillo bien profundo, a usted se le va a hacer difícil pagar una nómina de tres y cuatro talentos en una cabina. Por eso yo dije, yo no tengo que inventarme noticias ni crear falso contenido para hacer mis podcasts, porque yo no le pago nada a nadie. Yo hago esto cuando me da la gana, a la hora que me da la gana, subo un video si quiero, si no quiero no lo subo, porque esto lo hago por amor, me encanta. Pero si yo tuviera tres, más un personal técnico, más un personal de limpieza o que tenga hasta de colar el café, yo no estuviera hablando de la manera que hablo, de que yo hago o no hago, ¿no? Porque hay que ser obligado para que YouTube pague lo suficiente dinero para uno cubrir nóminas. Alguien me había dicho en uno de mis podcasts, un comentario, que Mamola estaba generando como cien mil ahí en Adonis TV Show. Y yo, que conozco cómo paga YouTube, dije, bueno, será de su propio clavo que Adonis le está pagando cien mil. Porque los views que están teniendo, si usted los suma programa por programa, dos que suben diario en un mes, no le generan cien mil pesos. Esa es una. Tampoco estoy deseando que el programa lo liquiden o que se termine. Pero recuerdan que yo hice un podcast que dije, Mamola se va de Adonis TV Show para su propio programa cogiendo pique y que ya nosotros no íbamos a tener que tolerar o chuparnos los otros talentos para poder curarnos con Mamola. Yo no hice eso en base a esta información, yo hice eso en base a mis análisis que yo hago, que la mayoría de nosotros, usted puede decir que Adderley, que Masa, que Chanel o que Adonis, que para mí no sé qué pinta ahí, aparte de ser inversionista. Oye, la mayoría de nosotros vemos a Adonis TV Show para ver las ocurrencias de Mamola con su cara de pique, porque en realidad no es pique, que él tiene la cara así, entonces como él se expresa de esa manera, uno se cura. Yo una vez le mandé un afichito y a Mamola le puse la cara de la senadora de Dajabón. Yo dije, oye, parecen hermanos mellizos, como que tienen esa cara, que pueden estar riendo y se ven bravos, como The Mask, con Jim Carrey. Ay, Dios mío. Entonces, como los números bajaron de esa manera, los ingresos de parte de YouTube también bajan. Usted necesita un millón de views. Si usted no está conectado con una empresa como la que está conectada, Santiago Matías, que según dice, es una empresa en Inglaterra, que le colocan los anuncios que realmente pagan bien en su programación. Oye, un millón de views, lo que te dan es mil dólares al mes, YouTube, mil dólares. Y si usted calcula los miles de views que tienen todos los videos del mes de septiembre, no le genera ni mil dólares. No es sumado a septiembre. Pero pongamos que lo hagamos. Si hay un millón de views entre todos los videos, Adonis generó mil dólares en el canal de Adonis TV Show. Cogiendo pique, aún no está monetizado. Porque no tiene cuatro mil horas de reproducción. Ha conseguido como tres mil suscriptores nuevos. Ahí ya está bien, pero necesita cuatro mil horas de reproducción. Y eso todavía no lo ha logrado porque lo que tiene son cinco o seis videos. Los videos que estaban ahí tenían cuatro años que a ese canal no le ponían la mano. Y usted tiene que conseguir esas cuatro mil horas de reproducción en 365 días. Así que nadie me venga hablando a mí que se está buscando, que no se está buscando, que él es jefe, que él manda. Eso no es así, señores. Eso es de Adonis. Y Mamola trabajaba ahí por un sueldo. Y me imagino que algún por ciento sobre la generación de los views. Mamola es el mejor generando contenido para crear views. Aunque dé falsa noticia, aunque dé falso contenido. Para nosotros no nos importa porque lo que queremos es botar el estrés con él. Entonces, como el canal está así, Mamola se da cuenta que necesita la dupla de nuevo en Adonis TV Show. Y Adonis sabe que necesita la dupla de nuevo en Adonis TV Show. ¿Y sabe qué hizo Adonis? Que apeló a que Mamola fuera el que contactara al gordo. Y que el gordo regresara, aunque sea par de veces a la semana. Aunque usted no lo crea. Lo tengo ahí. No puedo mostrar lo que tengo porque entonces jamás esa persona confiaría en mí para darme esa clase de insight o noticias detrás de la cortina. Y si es por mí que no tengo ninguna incidencia ni qué decir sobre eso, le diría, tampoco regrese. Porque por más que nosotros nos guste Adonis TV Show, Adonis TV Show es un programa que empezó ayer, apenas cumplieron un año recién. Y tienen 52 mil suscriptores y están rogando, anunciando que te vamos a dar 1.500 dólares a cinco diferentes suscriptores cuando lleguemos a 100 mil. Oye, los suscriptores no se compran de esa manera. Como que 48 mil suscriptores van a empezar a suscribirse para ver si en diciembre tienen la suerte de ganarse 300 dolaritos de esos 1.500 que van a dar. Esos son actos de desesperación. Porque si fueran estrategia de crear tráfico, lo hicieran como lo hace el loco. Que en todos los programas dice, gánese 100 dólares por suscribirse, por comentar, por darle like. Y entonces, esas son estrategias. Está en cuantos mil grupos de WhatsApp. Ustedes ven que a veces Santiago Matías, si usted lo sigue, en Instagram pone agrégueme a su grupo de WhatsApp y pone un número de teléfono. Yo ni caso le hago a eso porque yo sé que ese no es su número personal. Pero, ¿qué sucede? Todos esos grupos de WhatsApp que añaden ese número cuando suben un nuevo contenido a ese grupo de WhatsApp, ¡pam!, se lo mandan. Porque WhatsApp no tiene manera de cómo bloquear como hace Instagram como hace Facebook que tú promueve tu contenido en una de esas dos plataformas. Y si tú tienes miles y miles de seguidores, tal vez lo ven 100. Porque ellos lo esconden. Su algoritmo está preparado para que la gente no se vaya de su plataforma. señor, señores, Manolai no quiere volver y yo le diría que tampoco que vuelva, ¿por qué? Gana más donde está. Está en la empresa, aunque usted odia a Santiago Matías, en la empresa más de gracia que hay aquí en la República Dominicana, no hay nadie que pueda competir con ese loco. Luis ni trató de competir y lo desmanteló llevándole el que para mí es el mejor analista y comentarista de la música urbana que es Doble J. Lo vieron ayer en el en vivo que hicieron, el chamaquito el primer día rompiendo de una vez, haciendo comentarios certeros y con una memoria recordando a la gente que cuando decían fulanito de tal, ah, sí, hicieron tal cosa, tal cosa. O sea que Santiago Matías pudiera ser el contenido nuevo en vivo como lo están haciendo él, el doctor Nastra, Doble J, que saque a Nabil y que saque a DJ Sandy. Pero él no lo saca porque ellos son parte del tab y la gente le gusta ver ahí esos dos bicuices. Ali David hace comentarios y preguntas muy certeras y ustedes saben que la mamá rockera, ella tiene que estar ahí porque es una flor de mesa. Por ella, ella es dura, ella es dura, ella hace su rol. Señores, el loco llamó y le mandaron el teléfono de Melvin de León. No sé si fue el que llamó a Melvin o Melvin le dio el teléfono del loco directo. Y el loco le dijo que no porque lo habían maltratado mucho en ese programa. y Manolay le tiró al gordo y le dijo coño gordo el hombre dijo que no porque lo hemos maltratado demasiado aquí y Manolay le dijo anda qué pena porque le estaban ofreciendo el doble. Ustedes vieron que en mi último contenido yo puse a Manolay un millón digo a Mamola un millón y a Manolay el doble. Le estaban ofreciendo el doble de lo que gana y tú era lío para que volviera para allá par de días a la semana porque saben que esa dupla hubiera dado los números que necesita ahora mismo a Donnie TV Show para generar views para que esos views le generen dinero. ¿Cuánto no quisiera yo ver a Mamola y a Manolay en una cabina ¿saben con quién? Con Bianca porque cuando estaba Bianca Manolay y Mamola ahí era que ese programa estaba en su prime después metieron a Karina era metieron a Karina Karina también hacía su rol pero oye la sacadera y metedera de gente fue descalabrando el programa y perdiendo la gente como interés los fans de Mamola siguen dando sus likes siguen dando sus comentarios y dando esos views pero el programa cayó señores a menos que usted sea loco ciego bajó de 50 mil views cuando tenían 30 mil suscriptores a tener 52 mil suscriptores a tener 7 mil views adquirieron buenos números ahora con John Berry y la noticia de la santa que todo el mundo consiguió views con eso a mi me dieron primicia mira maica háblate de esto y yo dije no porque yo no doy noticia la única vez que di una breve noticia fue cuando murió el nieto de Gómez Díaz hice un videito de 6 minutos porque yo no doy noticia de esto yo no necesito guión para hacer mi comentario porque es lo mismo como si yo estuviera escribiendo con mi celular un comentario debajo del video cuánto no quisiera yo ver esos dos locos en una cabina con Bianca pero el gordo aunque hubieran dicho que sí el gordo no quería ir para allá porque ya está a otro nivel o ustedes no se han dado cuenta que el canal de Manolay antes él solamente lo tenía para desahogarse sentado en una ventana en su chase long con el celularcito agarrado que decía yo lo llamé varias veces le pedí perdón pero no me cogía la llamada qué sé yo qué sé yo cuánto ustedes no se recuerdan y ustedes no están viendo ahora lo que hizo el loco que agarró y en vez de estar grabándose con el celular yo le dije mi hermano pero usted tiene 25 mil suscriptores yo con 25 mil suscriptores tuviera la una plataforma aquí en santiago con talento y de todo porque aquí hay talento que pueden hacer contenido para youtube lo que pasa es que aquí no hay plataforma en santiago me puso uno de los suscriptores la primera va a ser tú y hay varios canales está directo al show pero eso no es una plataforma eso es un programa de televisión que lo transmiten por youtube y él aprendió le dieron los códigos el mismo santiago matías y está haciendo los números hay otro que puso una cabina la meca urbana que lo que hacían era entrevista y se fue yo no sé a qué el dueño ahora está haciendo contenido más o menos compartiendo farándula y cosas así y los numeritos le están subiendo pero plataformas sí al estilo Adonis TV Show la máxima lo incorporan sin filtro esto no es radio no hay están los hijos de tuta pero la gente lo disfruta más en la radio y después no lo consumen en youtube miren los números de los hijos de tuta aquí no hay nadie en santiago que esté generando el número directo al show el único el único y es porque él tiene los códigos que santiago matías se lo dio le enseñó mire esto es así esto es así yo no sé si me está dando entendiendo así que cuánto no desearía yo veo un programita así con ese gordo y ese mamola y bianca entre el medio ahí como de moderadora como era antes mire eso fue un palo no tuvieran que dar los 1500 dólares eso para llegar a los 100 mil llegarían solo pero no se le dio y yo no iba a hablar de esto pero como masa en el programa este me cansé de ti por eso te cancelé espero no verte más eso es crear falso contenido para crear views ustedes saben que como mamola va a cancelar Adonis y Adonis es el dueño del programa ustedes me están entendiendo pero nada señores hay esperanza ellos después hicieron unos contenidos por ejemplo hablando de Gaby y ese mismo me cansé y los numeritos le subieron de 6000 y 7000 le subieron hagan contenido que el algoritmo no lo rechace porque que hacen tanta moriqueta y agarran tanto y hacen tanto así que el algoritmo el algoritmo es un robot se cree que hay violencia y en conde la vaina hay esperanza me hubiera gustado que sí que Manolay hubiera querido ir y que Santiago Matías le hubiera dado la autorización para que fuera un par de veces a la semana pero ahí no ustedes se imaginan el show de Mamola y Manolay ay señores suscríbanse a mi canal comenten denle like compartan el contenido de lo mejor TV podcast como de costumbre me despido diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago República Dominicana para el mundo y en paz de la